No me importa cuántos grupos salgan, cómo se organizan No me importa lo que digan o las metas que persigan La verdad es que me hostigan cuando cantan Hablando tanta mierda y nunca la respaldan Rolas diseñadas para las rucas que bailan Y discotecas, yo camino en la calle sin nadie que me proteja Un lobo por ti adentro, vestido de oveja con audífono sonando rap Huesto en mis orejas un rapero, viviendo eso con mi ser entero Empiezo cada año progresando desde enero Pendejo, sos un bebé, vení, yo te aconsejo No finjas, no seas falto, ven a vete en el espejo Muy atrás te dejo, para dónde vas yo de ahí vengo No me alcanza el sol, supera esa experiencia que yo tengo Yo he llegado lejos, yo he caminado en Nueva York En los barrios más prendidos, crecido en El Salvador En Los Ángeles, South Central, yo estuve sin temor He caminado en Chicago, en Colombia yo fui a Cali Con botellas de agua ardiente, tirándome los tragos Vacilo con los vagos, amigo de los más bravos Hablame con respeto, yo te tumo y tiro al lago No sabes mi potencial o de lo que yo soy capaz Nunca voy a ser derrotado, olvídalo jamás Soy amigo de la paz, hijo de la alegría Mijo del amor, armonía y sabiduría No me ahuevo, yo te reto donde sea cualquier día Ese día por seguro va a llover, trae sombría No sé, trae sombría No sé, trae sombría